Las crónicas del torneo multi-universal y los 12 dioses destructores En el 2015 vimos a Goku, nivel dios, liberando tremendo poder Contra Bill Sama Y después vino la resurrección de Freezer Vino el gran torneo universal entre el séptimo y sexto universo Llegaba otro rival que se enfrentaría contra los guerreros Z 2.5 2017, conocemos a otros personajes mucho mayores que los demás Se vale aniquilar Se presentan los 12 dioses El mediador que pierda, será destruido junto con su universo Será de tiempo, 10 representantes por cada universo Así comienza el torneo multi-universal de Zeno Sama El dios de todos los universos Es vivir o morir Aquí están los 10 mejores del universo 7 Lo pudieron conseguir a más Solamente es un equipo, un equipo grandioso Entre Goku y toda su flota Número 17 Número 18 Grili Roshi Denshinhan Picoro Vegeta Y el gran Goku Estarán dispuestos a darlo todo por el todo Nos veremos el 5 de febrero del 2017 A las 9 de la mañana Ahí los espero Hasta pronto No